Nacional, el Estadio Centenario, tiene su libro, el Estadio Centenario, Templo del Fútbol, y recibimos al responsable de este libro, Alberto Mañoni, Mario Romano. Le damos la bienvenida. Bienvenido. Es un gusto de tener aquí con nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo surge esta idea de crear un libro sobre el Estadio Centenario? ¿Cómo fueron desarrollándolo? La idea original en realidad pertenece al señor Romano, que es el doctor Romano, que es director del Estadio Centenario, y me propuso coescribir este libro sobre la historia del único monumento del fútbol mundial que existe, que es el Estadio Centenario, y que tiene una trascendencia muy grande para nuestro país, porque allí se fue el primer mundial de fútbol. Además, nuestro libro comienza con un ejercicio de la imaginación, que es pensar qué pasaría si el Uruguay entero desapareciera, ustedes, nosotros, el barrio Arroyo Seco. Y la respuesta es que pasaría muy poquito. Porque el mundo apenas se daría cuenta de la desaparición del Uruguay, salvo, lo que más se notaría sería que habría un 0.6 menos por ciento de carne en el mundo. Pero, sí, eso es... Pero hay un campo en el cual se notaría muchísimo la ausencia del Uruguay, que es el fútbol. Porque, Adrián, inmediatamente desaparecerían cuatro campeonatos del mundo, quince copas América, seis copas intercontinentales de fútbol, una cantidad de otros torneos libertadores. O sea que la cicatriz que dejaría la desaparición del Uruguay... Y los grandes pobres también que han recorrido el mundo, que han sido embajadores. Decenas, y actualmente, ¿no? Sí, sí, sí. Actualmente Uruguay sigue siendo conocido en el mundo, principalmente por el fútbol. Independientemente de los méritos que también reseñamos en otros campos, en literatura, en el arte en general. Pero, con respecto a lo que es el mundo, nosotros somos tres millones y medio de personas, que es el 0.05% de la población mundial. ¿A quién es o a quién se le ocurrió la idea de instalar el Estadio Centenario? ¿De instalarlo? De crearlo. Aquí el... Indudablemente, en el año 29, en el Congreso de Barcelona, se va a definir la realización del primer mundial de FIFA ya separado, totalmente de los Juegos Olímpicos. Y que haya recaído en Uruguay significó, y esa es la idea, el corolario claro, justo, lógico, de lo que Uruguay representaba a nivel deportivo, sin duda, con las dos abstenciones de los Juegos Olímpicos, posteriormente mundiales, de varios títulos sudamericanos. Pero, fundamentalmente, la idea era lo que representaba el país en ese momento. Un país absolutamente pujante, de grandes obras, un país muy evolucionado en toda su cultura y educación, creo que todo eso generó la idea de realizar el primer mundial en Uruguay. Y con ello, la idea consiguiente de la construcción del Estadio Centenario. Estadio que va a llevar ese nombre porque se va a inaugurar a los 100 años de la jura de nuestra primera constitución. Y es un hecho muy superlativo que esa República Oriental del Uruguay, que había nacido y que todavía le faltaban muchas identidades y muchas seguridades, sin duda alguna, el Estadio Centenario y el fútbol, fundamentalmente, van a colaborar en ese aspecto. Por eso el libro pretende rescatar la parte identitaria que tiene el fútbol y, en menor medida, el Estadio Centenario en esa práctica, porque nosotros pensamos, consideramos, que la vida de casi todos los uruguayos, por no caer en el absolutismo de decir todos, alguna vez pasó por el estadio, o por un hecho musical, o por un hecho religioso, o propiamente por el fútbol, o por un hecho personal. ¿Cuánto tiempo le llevó la construcción del Estadio? El Estadio se construyó a partir del... Empezó a fines de agosto del 29, empezaron los movimientos de tierra, pero el edificio, propiamente dicho, se empezó a construir a fines de enero del año 30, o sea, 6 meses. ¿Y qué importancia tiene para la identidad de los uruguayos el Estadio? Es fundamental, porque... Pensemos un poco en cómo era el país en ese momento. Uruguay, había las dos únicas décadas de paz que había vivido en sus 100 años de historia, eran la del... Después de 1904, ¿no? Que fue la última guerra entre los blancos y los colorados, digamos, entre Valle y Aparicio y Sarabia, llevaba 20 años escasos de paz después de 100 años de guerras casi ininterrumpidas. Entonces, y además el Uruguay se estaba consolidando como un país que recibía una masa de inmigrantes muy grande, que había que integrar de alguna manera al país que estaba en formación aún. Entonces, muchos de esos inmigrantes trabajaron en la construcción del Estadio, y además venían, eran gente que de alguna forma Europa había expulsado, porque no tenían ni trabajo, ni prácticamente pasaban hambre en Europa, y los recibía un país que era... Les daba trabajo, les daba hogar, les daba educación, porque había educación para todo el mundo en Uruguay, y además era tres veces campeón del mundo. O sea que prácticamente eso hizo que se sintieran, ¿no? Muchos de esos gritaron Uruguay por primera vez. Uruguay nomás, diría Uruguay. Uruguay nomás, claro, Uruguay nomás, muchos polacos. Además hay una anécdota graciosa, y es que hubo grandes dificultades en el Estadio porque no había cómo entenderse con esa gente que no hablaba español. Por eso se llamaba... Le decían Torre de Babel, por eso... Había polacos, rusos, de todo un poco, y para decirle llame a este ladrillo era dificilísimo. Entonces, pero bueno, al final lo lograron seguramente con algún truco de alguno que hablaba chapurreado un poco mejor. Y bueno, y hubo, como te decía, muchos inmigrantes trabajando en el Estadio. Es una historia linda. Sí, 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 tal cual, atrapante. Vos decías hoy, Mario, todo el mundo está vinculado al Estadio, pasamos por el Estadio, fuimos al Estadio, ya sea a ver un partido de fútbol o un evento, y han pasado un montón de eventos, ¿no? Podemos hablar de lo que fue la trupa ateniense en el Estadio, podemos hablar de lo que fue la vuelta de Zitarrosa, Paul McCartney, en fin, digo, un montón de figuras nacionales e internacionales que pasaron por el Estadio Centenario. Sin duda, y eso es lo que contamos, todo lo que pasó por el Estadio Centenario. En el plano deportivo rápidamente, no solo el fútbol, el básquetbol, el ciclismo, el patín, el boxeo, todo eso pasó por el Estadio. Unimos varias veces las dos grandes pasiones, el fútbol y el carnaval, concursos de carnaval, desfiles de carnaval, en el Estadio Centenario. Y después, culturalmente, el Estadio han pasado eventos absolutamente superlativos. A nivel religioso, sin ir más lejos, manteniendo el templo laico, que es el Estadio Centenario, Juan Pablo II dio misa en el Estadio, y otras religiones han dado misa en el Estadio Centenario. Y a nivel cultural, a nivel musical, algo que trabajamos junto con Alberto Mañones, nosotros enumeramos en el libro todos los eventos, llamados comúnmente recitales, que pasaron por el Estadio, que fueron muchísimos. Y tuvimos que elegir cinco de ellos para trabajar y poner en el libro. Nos quedamos con muchas ganas de cinco y cinco y cinco más. Y además, lo emblemático de esos recitales, la Vuelta de los Olimareños fue mucho más que un recital. Era la Vuelta de los Olimareños del exilio, lo que representaba para el país. Y si bien musicalmente, y el maestro Mañones me lo permitirá decir, porque ellos mismos lo aceptan, no fue quizás un gran recital, porque fue con una lluvia permanente, en condiciones no mejor, pero es un recuerdo imborrable para todos los uruguayos, la Vuelta de los Olimareños, lo mismo la Vuelta de Zitarrosa. En otro ángulo, que hayan venido los Rolling Stones, que haya venido un Beatle, Paul McCartney, y que le gustó tanto y que vino de nuevo. Bueno, lo que fue, significó la cumparsita, otro factor identitario para nuestro país, y que en un espectáculo absolutamente de un delirio total, haya podido estar en el estadio. Y esos son los cinco recitales que en el libro desarrollamos. Pero, ¿cómo no desarrollar otros? Bueno, quedarán para, ojalá, para próximas ediciones. Hablando de vueltas, ¿qué pasó en la Vuelta de Ciclista en el 46? ¿Querés contarlo, Alberto? En el 46. Bueno, hubo varios incidentes en la Vuelta de Ciclista. Atiro François fue campeón de la Vuelta de Ciclista dos veces, llegando al estadio. Y había ciertos problemas porque tenía que dar una vueltita pero el estadio se estrancaba las bicicletas con el pasto. No era un lugar muy atracuado. Claro, obvio. Pero después en el 50 hubo una anécdota muy graciosa que fue que venía primero un gran ciclista italiano, Primo Zucotti, que después puso en la fábrica de bicicletas. Sí. Y venía primero y se atravesó un tren. No. Opa. Entonces perdió la Vuelta de Ciclista. Quedó segundo porque perdió un minuto y medio ahí mientras pasaba el tren. Y cuando llegó al estadio ya era muy tarde. Anécdotas como estas recogemos bastante. Bueno, una muestra de los miles de tentáculos que tenía el estadio es que la persona que nos precedió recién, que era Lobo Núñez, aparece en este libro porque Mick Jagger el día anterior al recital lo fue a visitar y coincidió que era el cumpleaños del Lobo Núñez y vio una llamada ahí que le armaron el Lobo, Rada y los hijos. Hay fotos. El nieto del Lobo le llamó mucha atención a Mick Jagger era el nieto Camilo que tenía 8 años y tocaba el tambor. Hay muchas historias, no solo las grandes historias, sino también las historias más pequeñitas, más íntimas que ayudan a que, me parece a mí, a que el libro sea entretenido además de un testimonio. Y que si hablamos de emociones, ¿no? ¿Cuánta gente se habrá enamorado, se habrá emocionado, se habrá, no sé, tantas cosas que pasan no solo en el fútbol, sino en todo, en esos momentos de emoción. Hay un montón de gente que recurrentemente nos dice que quizás sus primeras salidas de novios fue a ver un partido o a ver un recital. Así que el estadio pasa por la vida de todos nosotros. ¿Sabes? Todo lo que ha sucedido es realmente magnífico porque futbolísticamente, bueno, todo lo de Uruguay, lo de los equipos uruguayos, lo de los equipos no uruguayos, acá fueron campeones de América estudiantes de la plata, Boca, Independiente, Racing Argentino fue campeón del mundo en el Estadio Centenario, algo que poca gente recuerda, Perú y Chile en el año 73 dirimieron su clasificación al Mundial del 74 aquí. Cosas hoy capaz que impensadas, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso intentamos contar todo lo que pasó en el estadio, pero como yo lo conversaba con la editorial, no pudimos hacer una guía telefónica. Sí, sí, Seguro. No hubiera sido lo correcto. Pero queda como que... Comercialmente, historialmente, tuvimos que adaptarnos y estamos con muchas ganas de seguir contando cosas que hoy no están acá y que van a estar... Yo me acuerdo, me acuerdo, era chico, jornadas, jornadas de fútbol juvenil del interior viniendo, sábado y domingo, pero estamos hablando de cinco o seis partidos, terminaba uno y empezaba el otro y era realmente maravilloso ir a ver Paso de los Toros, Tacuarembó, Salto, con Cerro Largo y realmente era apasionante. Era también otra óptica el fútbol en ese momento, era el fútbol más familiar, ¿no? Otro país, otra gente, todo ha cambiado en lo bueno y en lo malo. Claro, yo creo que todos recordamos ese momento de entrar por primera vez al estadio y sentir esa inmensidad que te queda sin aire. Tal cual, tal cual. Y se vienen los 90 años, ¿hay algunos preparativos? ¿Ya se están manejando alguna idea? Sí, por supuesto que sí, el año que viene se vienen los 90 años de la inauguración del estadio, así que ya se está trabajando. Bueno, los dos mandantes, tanto la Asociación Uruguaya de Fútbol como la Intendencia de Montevideo, están ocupándose y preocupándose por el presente del estadio y eso es muy bueno. Y sí, van a haber muchísimas actividades que seguramente, bueno, sean como predecesoras de este gran sueño que tenemos todos los uruguayos que es el Mundial 2030 y que esperemos que se realice. y aunque no se realice, FIFA no va a poder dejar pasar desapercibidos los 100 años en 2030 de la construcción del estadio y yo creo que estratégicamente el estadio centenario debe encontrar allí a partir de una política de Estado la forma de ayornarse, modernizarse, remodelarse y tener un futuro aventuroso. Ojalá, así sea. Qué bueno. ¿Dónde encontramos el libro? En todas las librerías. Ya Editorial Planeta lo ha distribuido, así que en todas las librerías del país esperemos que lo puedan encontrar y si lo compran mucho mejor. En el almacén de Manolo como que está también. También. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa y seguida volvemos con más desayunos informales. No se vayan.